El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una declaración de prensa con respecto al Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Parte de la declaración cita lo siguiente, conmemoramos el día de hoy el aniversario de la fecha en que entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Desde entonces la han ratificado 166 países, entre ellos los Estados Unidos. Quienes se comprometen a utilizar todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de quienes incurran en estas prácticas que puedan destruir la vida de las víctimas, lamentablemente seguimos recibiendo informes de torturas de todo el mundo. La declaración hace mención sobre el régimen iraní, que emplea una amplia gama de torturas aprobadas de manera tanto oficial como extraoficial, para reprimir y castigar a miembros de sus poblaciones. También hace mención sobre la República Popular de China, que más de un millón de personas de etnias diferentes han sido detenidos arbitrariamente en campos de concentración donde muchos manifiestan haber sufrido torturas. El régimen de Corea del Norte también continúa empleando la tortura como práctica habitual en sus centros de detención, en particular contra los desertores, entre ellos niños repatriados por la fuerza desde el extranjero, dice parte del comunicado. La publicación también hace mención sobre los países como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Del mismo modo, instamos a los regímenes de Nicaragua y Cuba, al régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela, a que se abstengan de emplear la tortura para silenciar las decidencias, a que cese la represión autoritaria de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todos recordamos que desde hace un año la alta comisionada Bachelet se encontraba en Venezuela en un intento de investigar brutales actos de torturas contra venezolanos. Días después, el capitán Acosta Arevalo murió a causa de las crueles torturas que le infringieron. Estos países son solo unos ejemplos de los numerosos gobiernos de todo el mundo que continúan utilizando la tortura para silenciar la disidencia, empleando coacciones para obtener confesiones y aplicando castigos extrajudiciales, acciones que son la antítesis del Estado de Derecho. En este Día Internacional, en apoyo a las víctimas de la tortura, hacemos un llamamiento a todos los gobiernos a actuar para prevenir la tortura, compensar y rehabilitar a los supervivientes y llevar a los torturadores ante la justicia, finaliza la comunicación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.